Música Lo que estamos viendo es el Centro de Desarrollo Infantil Universitario que fue creado para los hijos de empleados, trabajadores y docentes de la universidad. Funcionamos ya más de 20 años. Nuestro objetivo principal es darle bienestar a los niños, que los niños encuentren un ambiente de paz y de tranquilidad con todo lo que nosotros les enseñamos. Es para niños menores de 4 años. El personal que trabaja en el Centro de Desarrollo Infantil, todas son profesionales, todas tienen el título de doctoras en psicología infantil. Esto también fue creado como un laboratorio para los estudiantes de la carrera antes psicología infantil, ahora educación inicial, para que hagan sus prácticas docentes. Tenemos los pasantes que son de cultura física, que les dan a los niños cultura física. La carrera de música también manda a sus estudiantes para que hagan la pasantía. Entonces, es un conglomerado de estudiantes que pueden venir aquí al Centro de Desarrollo a hacer sus prácticas docentes. Mi experiencia ha realmente sido gratificante, ya que este centro infantil nos da la oportunidad de nosotros poder interactuar con los niños y así también conocer las realidades y las vivencias de cada uno de ellos. Me parece una oportunidad muy importante que nos da este centro, ya que nosotros podemos realizar nuestras prácticas pre-profesionales y así formarnos para la labor educativa y también en otros aspectos que son muy importantes para lo que son la educación de los niños. Una buena estrategia para que los estudiantes tengan un poco de prácticas y de lo que se viene en un futuro, que es el de trabajar con, ya sea en centros educativos, centros de educación básica, centros de bachillerato, independientemente cualquiera de estos, sea el centro, con esta preparación ya van a tener un poco de experiencia para el campo laboral que se nos viene a un futuro. Gracias. 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 Gracias.